La peste porcina clásica es una enfermedad viral que donde se presente puede arrasar con la población porcícola. Andrea Zapata Pinzón, jefe de Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, seccional Cesar, señaló que en el departamento se registraron algunos casos de esta enfermedad. En el departamento del Cesar se han notificado o hubo un brote de peste porcina clásica en el municipio de Chiriguaná y en El Paso. Ese brote fue conformado por ocho focos. Eso es lo que tenemos en cuanto a la enfermedad aquí en el departamento. La funcionaria aseguró que durante el 2013 se suspendió la vacunación contra la peste porcina con el objeto de certificar al Cesar libre de la enfermedad sin inoculación. Desafortunadamente entró el virus de la peste porcina y ya no podemos ingresar al departamento como libre de esta enfermedad. Las actividades que ha venido realizando el ICA son jornadas de vacunación, brigadas de vacunación, vigilancia epidemiológica, atendiendo todas las sospechas que nos indiquen que hay una peste porcina. Por su parte, Rafael Murga Zarzuaga, gerente del ICA, seccional Cesar, hizo un llamado a los porcicultores del departamento con el fin de prevenir la enfermedad viral. El llamado que le hacemos a los ganaderos, a los porcicultores del departamento del Cesar, que por favor vacunen sus cerdos. En segundo lugar, que registren sus predios aquí en las oficinas locales del ICA. Quiero decirle que nosotros contamos con varias oficinas locales, la Valle del Parc, Posconia, Codasi, Chiriguaná, Aguachica, Pailitas y San Alberto. En cualquiera de estas oficinas locales pueden registrar sus predios. Cabe resaltar que en la oficina del ICA, seccional Cesar, están atendiendo todas las notificaciones en cuanto a las sospechas de la peste porcina clásica, dispuestos a adelantar actividades de prevención.